El 2 de diciembre de 1993, el mundo presenció la despedida de uno de los personajes más notorios de la historia, Pablo Escobar. A medida que la noticia de su muerte se propagó, miles de dolientes y curiosos se dirigieron al cementerio al sur de Medellín para rendir homenaje al rey de la cocaína. ¿Cómo reaccionó la familia del notorio supervillano a su prematura muerte? ¿Y cómo manejó la policía un funeral de tal magnitud en el que miles de personas relacionadas con Escobar asistieron? En este video vamos a echar un vistazo a su vida, muerte y el funeral que siguió. El legendario Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un misterioso y adinerado narcotraficante reverenciado por algunos y repudiado por otros. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Medellín, Escobar vivió una vida de lujo y actividad criminal. Fue conocido como el rey de la cocaína y se rumora que era el criminal más rico de la historia, con un patrimonio neto a principios de la década de los 90 de alrededor de 30 mil millones. Con una aura enigmática y una sed de poder, Escobar ascendió desde humildes comienzos de un próspero imperio de drogas, comenzando con actividades delictivas a pequeña escala, como la venta de cigarrillos de contrabando y boletos de lotería falsos. Rápidamente se hizo un nombre en el submundo criminal. En la década de los 70 se estableció como un jugador importante en el comercio de la cocaína, con envíos estimados de 70 a 80 toneladas de droga llegando a Estados Unidos cada mes. El cartel de Medellín, bajo liderazgo de Escobar, fue una fuerza a tener en cuenta, generando más de 70 millones al día en su apogeo. Pero el reinado del narcotraficante no estuvo exento de controversia ya que él y su red compitieron con cárteles rivales, lo que resultó en la muerte de numerosos policías, jueces y políticos. A pesar de esto, muchos en Medellín veían a Escobar como un héroe, acreditado con proporcionar viviendas y campos de fútbol para los pobres. Pero no duró. ¿Cómo finalmente capturaron a Escobar? Los eventos que rodearon la muerte de Escobar en el 12 diciembre de 1993 estuvieron llenos de tensión y caos. La policía colombiana recibió una pista que ayudó al bloque de búsqueda a cerrar el cerco sobre el escondite de Escobar. Lo que siguió fue un dramático enfrentamiento entre el infame narcotraficante y la policía. En un dramático enfrentamiento, el bloque de búsqueda y el ejército colombiano cerraron el cerco sobre Escobar y su escolta. Escobar y su guardaespaldas dispararon contra las tropas, que respondieron y acabaron con la vida de ambos hombres. El antes elusivo multimillonario finalmente fue llevado ante la justicia. La noticia de la muerte de Escobar envió ondas de choque en toda Colombia y el mundo, y para muchos marcó el fin de una era de violencia y terror. El fiscal general Gustavo De Grave declaró que la recompensa de 8.7 millones por la captura de Escobar no sería pagada, ya que la información que llevó a su ubicación vino de fuentes de inteligencia gubernamental. El presidente César Gaviria declaró la muerte de Escobar como un paso hacia el fin del narcotráfico y un símbolo de que es posible vencer al mal. Llegó a su fátido final en una azotea de Medellín. Había estado huyendo durante seis semanas, fue rastreado por una fuerza conjunta de policías y soldados. A pesar de rumores como que la causa de la muerte de Escobar fue un suicidio, la versión oficial permaneció que Escobar fue abatido por el bloque de búsqueda. La noticia de la muerte de Escobar se difundió rápidamente y provocó celebraciones en toda Colombia y el mundo. La muerte del hombre más buscado del mundo marcó el fin de una era de miedo, violencia y derramamiento de sangre. Pero también provocó una nueva ola de violencia a medida que los señores de la droga rivales luchaban por llenar el vacío dejado por el líder caído. Aunque el legado de Pablo Escobar aún pesa mucho, los esfuerzos del bloque de búsqueda y otras fuerzas antidrogas sirven como recordatorio de que la justicia puede triunfar incluso sobre los criminales más poderosos y temidos. Con la muerte de uno de los capos de la droga más notorios del mundo y las agencias policiales de Colombia respiraron aliviados, el país finalmente podría avanzar desde la sombra del reinado de Escobar y la búsqueda de un futuro mejor podría comenzar. Aunque para muchos el legado de Pablo Escobar viviría recordándoles las atrocidades cometidas en nombre de la avaricia y el poder. El impacto de la vida de la muerte de Pablo Escobar todavía se siente hasta el día de hoy, con el legado del cartel de Medellín y la figura notoria de Escobar continúan cautivando la imaginación del mundo. Pablo Escobar fue enterrado en el tranquilo cementerio Jardines Montesacro. Ubicado al sur de su lugar de nacimiento, Medellín, su lápida se encuentra dentro de una parcela familiar en el cementerio, donde está junto a las tumbas de sus padres y otros miembros de la familia. La despedida final de Pablo Escobar fue un día que pasará a la historia como uno de los eventos más caóticos y dramáticos de su tipo. Fue una dictomía de emociones mientras los susurros melancólicos de sus amigos y familiares más cercanos resonaban en los sagrados pasillos de la funeraria, mientras afuera se revolvía el caos de un público inquieto y jubiloso. La policía estaba en alerta máxima preparándose para la posibilidad de represalias por parte de los arrestos del vasto imperio criminal de Escobar. El cortejo fúnebre estaba fuertemente custodiado, con controles policiales y barricadas en los alrededores, pero la sensación ominosa de inquietud colgaba en el aire. El funeral del despiadado líder del cartel, quien era tanto un criminal perseguido como una figura similar a Robin Hood, estaba tan abarrotado que incluso su esposa e hijos luchaban por llegar al ataúd. A pesar de los esfuerzos de un sacerdote católico por ofrecer oraciones, el ferviente empujón y forzajeo de la multitud le impidió continuar. La madre de Escobar y varias hermanas estuvieron presentes, paradas en silencio mientras el cuerpo era sepultado. La naturaleza rápida y tumultuosa del entierro reflejaba la agitación y controversia que rodearon la vida del notorio capo de la droga. Cuando los dolientes se abarrotaron en el cementerio, trajeron flores para el hombre que había liberado una guerra y había introducido drogas en los Estados Unidos y Europa. A medida que las multitudes empujaban para echar un vistazo al lugar de descanso final, la pura fuerza hizo pedazos las ventanas de la funeraria. A pesar del caos, la gente seguía acudiendo para rendir homenaje al hombre que perdió su última batalla cuando fue abatido a tiros por un equipo de asalto en un escondite de Medellín. La multitud estaba tan agitada que la policía tuvo que tomar una línea para contenerlos, mientras los dolientes gritaban, viva Escobar, e intentaba romper la barrera. El entierro fue apresurado, con un sacerdote intentando decir unas pocas oraciones, pero renunciando debido al caos. Las estimaciones del número de personas presentes variaron ampliamente, con la policía estimando 20.000, mientras que los reporteros colocaban el número más cercano a 2.000. Algunos vinieron por curiosidad, para ser testigos de la leyenda del hombre que construyó su imperio de tráfico de drogas en la ciudad industrial de Medellín, donde nació. El funeral fue una reunión que reflejaba las opiniones divididas sobre el infame capo. Mientras los dolientes daban su último adiós, la atmósfera sombría se vio empañada por la tensa presencia del presidente colombiano César Gaviria. El presidente lideró la operación que acabó con el notorio criminal y estaba ahí para honorar a las víctimas del reinado de terror de Escobar. A pesar de la fuerte presencia policial y los bloqueos de las carreteras establecidos en la zona, una explosión en el centro comercial cercano recordó a todos el peligro que todavía acechaba. La notoriedad de Pablo Escobar, combinada con el éxito de la serie de Netflix Narcos, ha llevado a la desafortunada comercialización del lugar del descanso del difunto capo. La tumba de Escobar en Medellín se ha convertido en un destino buscado por turistas, tanto nacionales como extranjeros, que buscan obtener una visión de la vida de uno de los criminales más notorios del mundo. Para satisfacer la demanda, varias compañías turísticas ahora ofrecen visitas guiadas a la tumba de Escobar y otros sitios significativos relacionados con su vida y legado. En sus propias palabras, Escobar expresó su amor por su patria diciendo que preferiría tener una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Al final, eso fue exactamente lo que obtuvo. El evento fue un poderoso recordatorio del impacto duradero que Escobar tuvo en el país, tanto a través de su vida criminal como de las consecuencias de su muerte. También arroja luz sobre los continuos esfuerzos del gobierno colombiano para combatir el tráfico de drogas y llevar la paz al país. Porque, con la muerte de Pablo Escobar, el cartel de la cocaína de Medellín pudo haber llegado a su fin. El cartel de Cali, aunque aún violento, fue mucho menos sangriento que el cartel de Medellín, que había declarado la guerra contra el público. La muerte de Escobar fue más que un simple hombre cayendo a su perdición. Fue una onda expansiva que viajó lejos y ancho, llevando el sombrío recordatorio que tarde que temprano la muerte llega para todos nosotros. El embajador colombiano en los Estados Unidos, Gabriel Sirva, dijo que la muerte de Escobar envió un mensaje a los capos de droga, rendirse o ser matados. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos en Miami también opinó, diciendo que con la muerte de Escobar, Medellín era una estrella en decadencia. El presidente César Gaviria reconoció los esfuerzos de las fuerzas de seguridad que mataron a Escobar, otorgándoles la medalla de valor, el premio policial más alto. El funeral de Pablo Escobar fue un tributo adecuado para un hombre que vivió una vida de poder, violencia y lujo. Y como dijo un espectador enlutado, este país ahora puede ser más tranquilo. A pesar de sus crímenes brutales y derramamiento de sangre que causó, el legado de Escobar todavía vive, sirviendo como una lección sobre las consecuencias de una vida de violencia y delincuencia. Y mientras el mundo sigue lidiando con el impacto destructivo del tráfico de drogas, el legado de Pablo Escobar sirve como una advertencia de lo que puede suceder cuando la avaricia, el poder y la corrupción corren desenfrenados. La lucha contra las drogas ilegales y el crimen organizado continúa. Pero con la muerte de Escobar, está claro que la justicia finalmente prevalecerá y el mundo será un lugar más seguro para las generaciones venideras.